Sí, estamos juntando, yo publiqué en el FEI, en compra y venta, y todo eso, y la gente me llama y me dice, o sea, esto vengo de la Chacra 122, retiro y traigo, o sea, que tenemos muchas personas que están pidiendo que retire por sus casas, para ayudar en distintos barrios. Es básicamente lo que ustedes han hecho, han puesto a disposición el móvil, la movilidad para traer. Sí, el móvil y, digamos, también estamos colaborando con lo que podemos. Es una situación que activa la solidaridad, es necesario, viendo lo que le pasó a esta gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, me dijeron como que acá no me tocó el agua, yo como diciendo, a mí no me tocó, o sea, a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. ¿Y cómo puede ser la gente? Por eso colaboramos, o sea, que toda la gente tiene que estar, no hace falta esperar de los funcionarios, porque ellos también colaboran, pero también nosotros, como ciudadanos, tenemos que aportar, ayudarnos entre todos, ¿Cómo hace la gente por ahí para donar cosas, para comunicarse con ustedes? No, yo publiqué en el Facebook. ¿Cómo es tu Facebook? Vicky Ruiz, yo publiqué en el Facebook y ahí me llaman y estoy retirando de distintos lados y, bueno, llevándolo a lugares donde yo veo, viste, que está fea la situación. Están recorriendo distintos lugares de la ciudad. Sí, ahora tenemos que ir a barrio San Marcos, que nos llamaron para retirar colchón y también mercadería. Perfecto. Lo que sea es útil, digamos, ropa. No, lo que sea, pañal, principalmente pañal, colchón, si tienen sábana, ropa seca, porque hay algunos que se llevó todo, todo, quedaron sin nada. ¿Tienen algún número de teléfono también para comunicarse? Sí, sí, 3764-1771-25. Lo único que sí pudimos salvarle a las grisadas, porque hasta un grisito casi le lleva el agua. Mis vecinas la agarraron. ¿Cómo fueron esas horas en el vecindario? ¿Pedidos de socorro? Sí, todos nos ayudábamos entre todos, porque si no, no íbamos a salvar algunas cosas y las grisadas es lo más importante. Lo decías, pérdidas materiales más que nada, se mojaron muebles, colchones. Sí, de todo un poco. Yo mismo perdí todo completamente, mi casa llevó todo el agua. Pues yo estoy cerca del arroyo mismo. Ahí sobre la... ¿El arroyo? Bien a la costa, sí. Bueno, el accionar de la municipalidad, los policías, los bomberos llegaron rápido. Sí, ellos llegaron rápido y el señor que está acá llevó rápido también. Los pudieron asistir. ¿Hoy necesitan todo para comenzar de cero? Sí, estamos esperando a ver la solución, porque nos dieron una solución que supuestamente Pinky va a venir ahora y nos va a decir si nos llevan de acá hoy, porque él fue a mover los papeles allá para que nos lleven de acá. Y estamos dándole tiempo hasta las 12 del mediodía, si no vamos a cortar la calle, porque no queda otra solución para que nos den algo. ¿Ustedes ya hace bastante tiempo tenían las promesas de ser relocalizados? Sí, hace mucho ya, casi cinco años ya que estamos, las mismas cosas de siempre.